Hay tanto por descubrir, y tan cerca, cuánto hace que no sientes la naturaleza. ¿Cuánto hace que no descubres nuevos sitios? ¿Cuánto? Muy cerca de ti hay un lugar mágico. Una ciudad con una historia apasionante. Un entorno puro, un paraíso en el Mediterráneo, donde el mar está siempre presente. Un entorno puro, un paraíso en el Mediterráneo, donde el mar está siempre presente. Donde las tradiciones forman parte de la ciudad. Donde todo tiene un sabor auténtico y original. Es la puerta de entrada a la isla de Menorca. Una puerta que si la cruzas, te lleva a enamorarte de nuevo. De las calles y sus gentes. De sus faros, de la luz. Del campo, de sus productos, de sus platos. Escápate y descubre Mahó en invierno, en primavera. Déjate llevar y enamórate de nuevo. Vuelve a sentir. Mahó, tanto por descubrir, tan cerca. Mahó, tanto por descubrir, tan cerca. Música Música Gracias por ver el video.